Cuenta una vieja leyenda que un hombre debería viajar durante mil años para poder contemplar toda la belleza que encierra Mongolia. Hoy podemos ofrecer nuestros productos y servicios en todo el mundo, pero también nuestros mercados están más abiertos que nunca. Hace mucho tiempo, en una oscura noche de tormenta, un joven príncipe oyó a alguien llamar a la puerta del palacio. Bajo la intensa lluvia, había una vieja harapienta. ¡Camarero! ¡Hay un camarero por aquí! ¡Hay una mosca en mi sopa! ¡Hola! ¡Me llamo Bonnie! ¡Soy una aventurera! Bueno, todavía no, pero lo seré algo...